El municipio de Número 76 El municipio de Número 76 Desde el Ejecutivo se está trabajando muy fuertemente en esto para poder lograr que todos los servicios puedan estar en concordancia con lo que significa un nuevo municipio y que claro, que sea en épocas de la democracia significa que también hay una continuidad de un proyecto de gobierno que permite ir mirando día a día todo lo que se va transformando y todo lo que va apareciendo. Esto no se puede hacer si no hay dirigentes institucionales y políticos cercanos a la gente conociendo todos los gobernadores han pasado por allí desde el ingeniero Carlos Rovira con la ley de arraigo y colonización el gobernador Clos, el gobernador Pazalacua sus vicegobernadores todos hemos pasado y estamos en Pozo Azul y sabemos muy de cerca lo que significa este momento histórico para nuestra provincia.